Oigan, la arena de Pico Rivera en California fue el escenario perfecto para celebrar este domingo el Día de las Madres. Bueno, allí estuvieron Chiquis Rivera, Pablo Montero y Beatriz Adriana, entre otros. Así es, vamos a ver lo que Chiquis nos dijo de lo feliz que se sentía al celebrar ese día, recordando a su mamá, la diva de la banda, Jenny Rivera. Es especial para mí y para todas las mamás poder estar aquí en este escenario, compartir donde vine muchas veces con mi familia, con mi mamá y con otros artistas. Vine a ver a Bandame hacia aquí, a muchos, la verdad, me la he pasado muy, muy bien, muy bien. Ando un poquito happy. Gracias. La verdad, muy bien, muy bien, porque estuve con mis hermanos en la mañana, a ellos los veo muy bien, obviamente, pues extrañamos mucho a mi mamá, pero yo sé que ella está en un lugar mejor donde está tranquila y eso me da mi tranquilidad. El que no cabe de la felicidad es Pablo Montero, ya que próximamente se estrenará por Univisión la serie El Último Rey. En este encuentro con la prensa, Pablo aprovechó para hablar del talento de su hijo Pablito, ya que así lo captaron nuestras cámaras, tocando de una manera muy profesional el violín. La verdad que yo estoy muy contento, yo a Pablito, pues le doy también muchos consejos, igual que su mamá es un niño muy educado, muy disciplinado, muy enfocado en deporte, en su escuela. Beatriz Adriana también puso su granito de arena para festejar a las mamás en su día. Uno de mis escenarios preferidos, donde antes hacíamos dos shows, se vaciaba el lugar y volvía a llenarse, es una convivencia preciosa con el público maravilloso.